Mira, mira, un pájaro, un tío, mira, mira, ven aquí, ven aquí, el puto pato, el pato que miraba a la hierba, a la luna, no, no, está mirando a la luna, está mirando a la luna, puto pato. Hola, buenas a todos, estamos otra vez en el Darya, llegó el Pepino y Bebon. Hola. Vamos a continuar por donde lo dejamos, lo único que hicimos más cuando llegamos fue hacer una cama. Y ahora mismo, bueno, mientras estábamos en unos juegos broseando el mapa y tal, que nos hemos hablado del mod del Rey Minimap y tal, ha agrandado un poco el huerto de melones, pero ya está el domingo que hemos hecho. Así que vamos a investigar ya, vamos a darle cañica al mapa, que no hemos tenido un parón bonico. Vamos a decir también que me he imprimido, impreso, como quieras llamarlo. El mapa lo tengo aquí a mi lado y me la vamos a guiar, claro, la chuletica. La vamos a guiar un poco por él, así que ya sabemos donde tenemos la casa en el mapa. Ah, que por cierto, voy a poner las de nada, que aunque las tengamos a apuntar, le pongo un checkpoint de esto. ¿A eso qué botonera? A la C, casa. Ok, vámonos. Vale, ¿dónde se me ha puesto el punto? Aquí, en toda la cabeza. Pues yo creo que podríamos empezar a empezar, podríamos empezar a empezar. Vamos para el norte, el norte es para acá. Vamos a ir a las tierras nevadas, a ver qué nos encontramos. Supuestamente, en un ratico, nos encontraremos una montañaca que flipas. Vamos a echarle un ojico o algo. Ahí está, ahí arriba a la derecha del mapa. Vemos el pueblo en el que empezamos, por allá. Lo que estaría curioso, lo que podríamos hacer, es ponernos el mapa aquí, hacernos el mapa con la brújula y todo eso. Pero vamos, teniendo el mapa con el... Se puede hacer el mapa con papeles y... Ah, sí, por eso hay que hacerlo. Pero vamos, teniendo la X, el mapa este enorme, tampoco renta mucho. Y vale, es justo septiembre de noche. Mada aventura. Pues sí. Coño, ¿por dónde nos estamos metiendo, tío? Eh, no sé, pero... ¿Estás conmigo? Sí. Vale. Pues vamos a ir al pueblo otra vez. Es que también somos turistas. Y hemos salido cuando empieza la noche. O podemos ir dejando huecos de creeper, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué coño, tío! También nos sirve como pizza los... Sí, sí, los creeper. ...el hueco de los creeper. Tío, estaba mirando el mapa, estaba con la X y ha sido quitar la X y me he visto la cara del tonto ese y digo... ¡Eh, mira, mira, dale la X y ilumina el camino también las conchas. Claro, claro. Ah, pues de lujo, tío. Entonces no tiene pérdida, tío. Ya, pero de día no se ilumina. De día ya está iluminado. Mira, una cabra. Y digo, una oveja. Pues a lo mejor si empezamos a matar... Ovejas, digo que a lo mejor podríamos tener... No, 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 no. Un par de camas, claro. Como digo, mira, 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 ven aquí, ven aquí. ¡Ah! El puto pato. El pato que miraba a la hierba, a la luna. ¡No, no, no, está mirando a la luna! Está mirando a la luna. ¡Ja, ja, ja! ¡Puto pato! ¡Ja, ja, ja! A ver. Esto tiene que ser algo, tío. Las cosas estas raras que está poniendo. Sí, a lo mejor... ¡Eeeeh, mira ahí! ¡Oh! Entra raga, ¿no? ¿Qué coño es eso? Es una entra raga... ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? ¡Oh, Dios mío! Esto está hecha... Descaradamente, ¿no? Para que digas tú, un bufo, baja. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, bajo! Esto está hecho descarado. Esta madera la has puesto tú, ¿no? ¡Tú! ¿No? ¡Hostia! El tío del mapa... ¿Qué quería con esto? ¿Qué pensaba? ¡Ah, no! Esto diría... ¡Mmm, me cago en lo! ¡Ah, mira, amigo! Aquí hay más mina, ¿eh? Aquí hay más minerío. Aquí hay otro sitio, parece. Ahí está la segunda planta. ¿Y eso de ahí qué coño es? ¡Ah, esto! ¡Ah! El corte inglés. Aquí había... Yo te lo diré. ¡Ehm... Oro! ¡Eh, que me está dando alguien! ¡Ah, el tonto ese! ¿Oro y qué más? ¡Acurasi! Esto tiene la curación mejorada, ¿eh? ¿Cómo tenía mejorada? Esto está no pesa. Yo cuando era pequeño, cuando a mí es que a eso no daba un duro. ¡Jajaja! Y ahora lo daban todo, ¿eh? Han aprendido la lección. ¡Ah, mira! Esa escalera es un cantazo de flipper. Ah, pues no es para lavar nada más. ¿Y el qué? No, es para allá. Aquí había una escalera que lleva lavas muy sospechosa y la voy a tapar. ¡Ah, que me he caído! ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! ¡No, zombies! ¡Baja y ayúdame! Voy allá. ¿Moriré? Pues no creo, no. Yo no he muerto. ¡Jajaja! ¡Oh! Esto está precioso, ¿eh? Tú me dices tírate y... Y tú te tiras. ...te has tardado, ¿eh? ¡Jajaja! Es que hasta me llevo la antorcha. Yo pongo una antorcha pico y me llevo la antorcha. ¡Jajaja! ¡Oye! Hola, ¿qué hace? Me ha venido uno así. ¡Hostia, creeper! Se ha saco, ¿eh? ¡No! ¡Dios! ¡Dios mío! Ven viniendo para acá. Estoy yendo. ¡Hace loco! ¡Hostia, más creeper! Aquí hay una cantidad de creepers muy exagerada. Yo me la juego, sigo la antorcha, ¿no? Mira, por aquí. Oye. Hay creepers. Vale, yo cojo... A mí siempre me gusta más la minería, te dejo... ¡Hostias! Ven aquí. ¡Incoming! ¿Hora? Me la han clavado. ¡Eh! ¡Creeper, creeper, creeper! ¡El creeper! ¡Hola! ¡Se ha muggeado! Tengo miedo. Pero, o se ha muggeado, o soy yo, o... ¡Oh! ¡Dios! ¿No te... ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no te mueves? Ya vendrá, ya vendrá, sí. ¡ MOStrling! ¡Si! ¡ال verぜ! ¡Si! ¡Sí! Gracias por ver el video